Hola compas, ¿cómo están? Para los encargados de conducir la programación en vivo, cada día representa un nuevo reto, puesto que pequeños fallos o distracciones pueden exhibirte de muchas formas frente a toda la comunidad. En este día te traigo, olvidó que estaban en directo e hizo esto. Y no olvides suscribirte, activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Comenzamos! Hacer una demostración de karate estando en vivo, eso déjalo a los profesionales. Vestir a la moda, sí que te hace resaltar. Oye, ¿qué te pasa? ¿Algún problema? ¿Qué me estás viendo? ¡No! ¡Cuida a mi perro! ¡A mi poodle! Oye, ¿qué te pasa? ¿Tienes algún problema? ¡Tienes un poco de esto, de esto! Pero la prenda equivocada en un directo, sí que te trae inconvenientes. Desde las afueras del estadio, este periodista deportivo transmitía su nota, pero los chicos a su alrededor olvidaron que todas sus mamadas estaban saliendo en directo. En primer lugar, en el partido de la ciudad, de la ciudad de la ciudad, el de la ciudad de la ciudad, el de la ciudad de la ciudad. Este periodista estaba muy acostumbrado a las grabaciones, pero lo mejor nadie le recordó que esta vez salí en directo. 3, 2, 1. Cold air continues across the area tonight, potential for some frost and freeze for some of us. Warm up, it's going to take... Hey, hey, come here. Come here. Come here. Sit. 3, 2, 1. Frost and freeze for some of us again tonight. The cold air is lingering through much of the week. We'll show you when the best chance of precipitation is with Futurecast. Un pequeño giro involuntario en televisión sí que puede llevarse la atención. Estar cómodo en tu casa es algo necesario. Este es un fresco café de montaña directamente de Colombia. Y este tío se lo tomó muy en serio al trabajar sin pantalones. CVS and UPS say initially the final leg of prescriptions journeys will be done by ground carriers, so people won't be getting their medication dropped out of the sky into their mailbox just yet, but the companies do say they will scale up the program if it is successful, guys. Very cool. We love it, Will. Thank you. Y así, señoras y señores del jurado, les presento mi caso. Señor Hotz, ¿sabía que no trae pantalones? ¿Eh? Esta presentadora tenía un llamativo look que encantó a los aficionados, pero olvidó que salí al aire a leer un mensaje de troleo inocente en referencia a que lucía como la pantera rosa. Hola, Pink Panther. Hola. Pensé que te habías ido. La gente me está poniendo pantera rosa en todos lados. Para mí, yo creo que el campeón de la Liga Nacional... No lo digas. Ah, bueno, no lo digas. Lo tiramos al final. Listo, no lo digo. Me puso los puntos, ¿eh? Sí, mi general. No, esto es Instagram. Lo obligan a mirar esto. Esto es Instagram. Dani dice... Tarán, 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 tarán. No había caído, creo. La pantera. Te juro que esto te va a salir car. Dice, viendo al tío. En televisión, hasta las mascotas deportivas pueden cargarse el kiosco. ¡Oh, es mi amigo! Estoy tan emocionada. ¡Mi amigo! ¡Eso emocionada! ¡Mi amigo! ¡Oh! 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 En este programa deportivo, la comentarista se unió a hacer cascaritas, olvidando que no tenía el atuendo indicado para hacerlo en directo. ¡Un, dos, tres! Pero me la tiro y ahí va. ¿Me la tirás cerquita? Sí. ¡Ok! ¡Uno, dos! ¡Un! ¡Bien! 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 Esta reportera olvidó que estaba al aire, y lo peor de todo, no sabía que ella estaba en escena, siendo captada hablando con su hija, que la dejó en el carrito. ¿Por qué no lo deja en su auto como las demás malas madres? ¿Mmm? ¡Ah! 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 Behind the scarf, behind the scarf. Oh, that's nice to know. Baby, chat to Elsa, feel behind the scarf just for a minute. ¡Ah! Stop talking. But across this host nation, there is a growing concern about the wisdom, or otherwise, of pushing on the world's biggest televised singing competition designed to unite a continent on one stage. At a time of COVID-19, and when there are currently an average of 5,000 new infections recorded every day here in the Netherlands. Instantes no planeados en la programación en vivo, bien pueden subir al rating, o hacer pasar momentos incómodos a los protagonistas, pero sea cual sea el resultado, siempre procura tomarlo por el lado amable. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like, y suscríbete activando la campanita de notificaciones para más contenido así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!